Charo, hola. Qué sorpresa. Hola, Bruno. Necesito verte. ¿Podés pasar por el local en un rato, por favor? Sí, en una hora. ¿Estás bien? Hola. Dale, dale. En un rato. Sí, voy para allá. Dale, sí. Chau. Hola. ¿Cómo están? ¿La madrina más linda? Bien. Estoy muy contenta. Muy contenta porque Coca está feliz con todo lo que organizó el padre Lorenzo para ella. Vas a venir, ¿no? Es en la capilla. No, no puedo. No, no puedo. Es imposible. Me tengo que ir a buscar mercadería al centro. Oh, y tiene que ser. Sí, porque arreglamos eso. Después no puedo volver a arreglarlo. Bueno, está bien. Igual está tan feliz ella que no se va a dar cuenta quién está, quién no está. Le da igual. Le da igual. Está feliz con lo que hizo el padre Lorenzo por ella. Bueno, el padre Lorenzo y la madrina más linda del barrio. No, él. Él se la jugó, de verdad. Sí, lo sé. Es un capo. ¿Me hacen mandar fotos, por lo menos? ¿Tú de qué? Fotos. ¿Fotos de...? No sé. Fotos. Quiero fotos. Bueno, me voy. Después, contame cuánto fue. Dale. Chau. Hola. ¿Cómo estás? Ay, Bruno. Ay, qué lindo verte. No sabés lo contenta que me pone verte. No, aparte te veo. Estás mucho mejor. Tenés como otra cara, otra energía. Sí, no sabés lo bien que dormí, lo mejor que estoy. No, igual lo que vos debés haber visto ayer de mí, qué horror, que era una película de terror. No, pero todos tenemos días malos. No, claro, el mío era el peor de mi día, ¿no? Igual lo importante es que estás bien, mirá cómo estás. Te reís, todo. Sí. Qué bien. Estoy bien, gracias a vos, de verdad. Mirá, vas a pensar que estoy así medio loca, pero de verdad yo creo que a vos te trajo Dios. Que él te guió hacia mí para que vos me salves. ¿En serio? Mirá, yo la verdad que necesito decirte algo. No fue casualidad que yo pasara por tu local, ¿sabés? ¿Cómo que no fue casualidad? No. Yo fui el tipo que te llamó el otro día y vos le cortaste el teléfono. ¿Que yo te corté? Sí, me cortaste cuando te nombré a tu hermana, Lola. Andate, Bruno, andate. Me engañaste, me sé que me había venido a salvar y en realidad estaba siendo enviado por mi hermana. No, pero si no me mandó Lola. Lola no sabe nada, ni que te busqué, ni que te encontré, ni que estoy hablando acá con vos, no sabe. ¿Y a qué viniste entonces? Yo soy el novio de Lola y la verdad, la verdad me dio mucha pena saber que ella tenía una hermana y que estaba distanciada. Tienes una familia hermosa, tenés un sobrino hermoso, tu hermana es hermosa. Ay, no importa. Tienen que estar unidas. Andate, quiero estar sola, no necesito a nadie. Escuchame, pero no te acordás, tienen que estar juntas, me hablaste de la soledad, del vacío. Yo sé que te hablé de mi soledad, te hablé de mi familia, me abrí con vos, te hablé de todo y en realidad me estabas engañando, no lo puedo creer. Andate, Bruno, andate, andate. Tu familia no es tu mamá nada más, es tu hermana también, tu familia. Bueno, está bien, andate, 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 quiero estar sola, de verdad, andate, andate. Una cosa más, una cosa más, ¿me escuchás? Sí. No te quiero joder, si vos te arrepentís, si querés ver la Lola, yo tengo un bar en el barrio donde vive tu hermana, buscame, pregunta por mí. Vale. Andá, andá. No te quiero joder. No. No.